¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Dominguito, dominguito, ya casi era aquí, son las 4 de la tarde. Amigos, ¿qué tal? Miré el video de una mañana donde tuve un accidente Chupacabra, ser hermano de aquello. Por ahí oí que un compañero del canal dijo que Marvin andaba con Chupacabra. Andaban tomando los dos. ¿No será que Marvin fue el que provocó un accidente de Chupacabra? Que los dos andaban bien borrachos. ¿Cómo se pone a tomar Chupacabra en ese momento donde tu papá lo están velando? ¿Cómo se pueden hacer eso? ¿Será que Marvin fue el causante del accidente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Y también quiero hablar algo sobre los valores de Robert Tumpa Descansa. ¿Para qué dejen meter a Marvin? Según él, llorando, pidiéndole disculpas, pidiéndole perdón. Eso lo hubiera tenido perdón en vida. Y qué falta de respeto también del del grupo ir a levantar para ver el cuerpo. ¿Qué falta de respeto eso? Eso está muy mal, amigas. Amigas, está muy mal todo eso lo que decían ellos. Tanto coraje los problemas que le dio Marvin a don Roberto para descanse. Eso era de cuando estaba vivo, ya pidiéndole perdón. No, no ahorita ya, ya para qué. Es que piensan a mí, mis amigos. Y eso es lo que yo pensando también de Marvin, porque se fue Marvin si se mueve con Chupacabras. ¿Por qué se fue? ¿Por qué huyó? Algo, para mí, que algo tiene que ver Marvin ahí. Marvin tuvo que ver algo ahí en el accidente de Chupacabras. Si yo voy con un amigo y a lo mejor él se cayó de la moto, iba en res, no sé. si yo voy con un amigo y uno de los dos si él tiene accidente y no tiene que parar, porque andamos juntos, andamos juntos. O eso no son amigos. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Comenten aquí qué opinan ustedes de todo esto que les estoy diciendo de Marvin y también opinen que estuvo bien lo que hizo el grupo de video que levantaron la carga para ver el cuerpo y también de Marvin que estuvo bien de ir a llorar a don Roberto piden perdón. Eso ya para aquí. Comenten aquí, amigos, y la verdad todos, todos estamos pensando en la mañana y un mensaje también que me llegó y me dijo lo mismo que yo pensé en la mañana. Escuchen muchos, amigos, que pasen lo que termine, lo que falta del domingo. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Que Diosito me los cuide y me los protege donde quiera que anden. Muchas bendiciones para toda esa gente que está viendo estos videos hasta el final. Y si eres nuevo también en los videos del canal, danle like, comenten, compartan. Los tengo corazón y los voy a agradecer. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Luego en otro video más de Mari y César Blue. Cuídense mucho, amigos. Adiós.